En la primavera, cuando los reyes suelen salir a la guerra, David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó en Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron, Es Betsabe, hija de Eliam y esposa de Uriah Selitita. Así que David envió mensajeros para que la trajeran y cuando llegó al palacio, se acostó con ella. Cuando Betsabe descubrió que estaba embarazada, le envió el siguiente mensaje a David. Estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab. Mándame a Uriah Selitita. Así que Joab se lo envió. Cuando Uriah llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y el ejército y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Uriah, Ve a tu casa a descansar. David incluso le envió un regalo a Uriah apenas este dejó el palacio. Pero Uriah no fue a su casa, sino que durmió esa noche a la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David de que Uriah no había ido a su casa, David lo invitó a cenar y lo emborrachó. Pero aún así no logró que Uriah se fuera a la casa con su esposa, sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real. Entonces, a la mañana siguiente, David escribió una carta a Joab y se la dio a Uriah para que se la entregara. La carta le daba las siguientes instrucciones a Joab. Pon a Uriah en las líneas del frente, donde la batalla sea más violenta. Luego retrocedan para que lo maten. Así que Joab asignó a Uriah a un lugar cerca de la muralla de la ciudad, donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo. Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear, Uriah, elitita, murió junto con varios soldados israelitas. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús dijo a la gente, El reino de Dios viene a ser como un hombre que echa semillas sobre la tierra, y duerma o vele, noche y día, la semilla germina y crece sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma da el fruto, primero la hierba, después la espiga, y finalmente el grano maduro en la espiga. Y cuando el fruto está a punto, enseguida mete la hoz, porque es la hora de la siega. Y decía, ¿a qué asemejaremos el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como un grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de las semillas de la tierra. Pero una vez sembrado, crece y se hace mayor que todas las hortalizas, y echa ramas tan grandes que a su sombra pueden anidar las aves del cielo. Con muchas parábolas semejantes, les anunciaba la palabra según podían comprenderlas, y no les hablaba sin parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo aparte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!